Hola amigos espero que estés pasando un gran día yo soy Farah Jadren de su canal King 5 siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad ahora tenemos cinco cosas a saber esta semana 29 de septiembre empezamos este programa con una entrevista impactante una sobreviviente de agresión sexual comparte su historia después de ese ataque el 15 de septiembre en la ciudad de Kent estos días han sido difíciles hay noches que no puedo dormir despierto y me da miedo o tengo malas pesadillas pero trato de ser bien es difícil tengo que mirarme en el espejo y tengo una cicatriz en la que era y de saber por qué fue Nora describe los momentos violentos con tu novio Rogelio a su lado cuando cuando yo bajo del autobús yo me sentía me sentía muy feliz yo venía feliz le hablé a mi mamá y traía mi teléfono en videollamada y le dije que crees mal le digo estoy llegando a la casa te dije que iba a poder te dije que iba a lograrlo era solo transportarme cuando yo me acerco a la avenida yo miré a una persona parada de aquel lado pero no se me hizo extraño ni diferente cuando yo cruzo la calle yo lo miré yo traía mi sombrilla y venía hablando con mi mamá y ahí cambió todo cuando él corre me agarra de atrás y me avienta a los arbustos y en el suelo él me arrastra más atrás yo solo sentí que era grande porque sentí cuando hizo esto y solo vi su chamarra gris y me arrastró cuando yo caigo al piso yo venía hablando con mi mamá por teléfono y mi mamá estaba mirándome y yo gritaba suéltame suéltame no no me toques quieres el teléfono llévatelo quieres el dinero llévatelo pero no me lastimes y él me quita el teléfono lo avienta y cuelga la llamada y mi mamá marcaba y marcaba y en y en eso él intenta bajarme la ropa y yo solo gritaba no no me lastime suéltame déjame quítate vete y él empieza a asfixiarme y me decía que yo me callara mientras me jalaba más para los arbustos con su mano me empieza a asfixiar y cierra el puño y empieza a pegarme con puñetazos en la cara muchas veces muchas veces y yo solo sentía que mi cabeza estampaba en el piso y se estampaba y yo solo peleaba solo peleaba y gritaba y entonces él se da cuenta que no podía y empieza a asfixiarme con las dos manos y yo ahí siento que mis brazos se cayeron perdí perdí fuerza y vi todo negro todo negro me desmayé yo en mi mente yo yo contaba contaba segundos y cuando yo reacciono en el 10 abro los ojos y él estaba aquí yo yo dije yo no me voy a morir aquí yo no me voy a morir aquí y él quizá dijo ok ya está desmayada no sé qué pensaría y él estaba tocándome cuando yo abro los ojos y lo miro aquí comencé otra vez a pelear y le pegué en la cara y él reacciona y me ve que otra vez estoy despierta con su mano me agarra aquí fuerte porque yo seguía gritando yo no me callaba yo le decía que me soltara que yo le dije yo no me voy a morir aquí y tú no me vas a lastimar él me empieza a decir muchas cosas feas repugnantes y cuando él pone su mano yo dije que tú no te vas a morir aquí y yo lo mordí y yo lo mordí tan fuerte en esta parte de su mano yo siento mis dientes que retachan mis dientes y él es donde grita y me dice estaba estaba y comenzaba a golpearme la cara con la otra mano pero cuando él se iba levantando yo me iba levantando del otro lado porque yo dije si yo lo suelto él me va a patear en el piso y no lo suelte hasta que yo pude poner mis piernas fuertes y decir vete corre corre y yo traía en la cabeza háblale a rogelio háblale a rogelio porque él te va a ayudar y solamente cuando yo me levanto y lo muerdo más fuerte él grita y se quita yo salgo corriendo y lo único que yo decía era llega a tu casa tu novio te va a ayudar corre el día después del ataque directives con el departamento de policía de kent descubrieron un vídeo de vigilancia que muestra al sospechoso el 17 de septiembre un sargento buscó al sospechoso troy walton de 26 años de edad él llevaba la misma ropa y los mismos zapatos que el día de la agresión él fue arrestado y dio una confesión antes de venir a los estados unidos nora era oficial de la policía mexicana ayudó a víctimas de agresión sexual su experiencia lo ayudó a sobrevivir aún no tengo estas fuerzas todavía como de decir ok ya voy a salir de mi casa sola para obtener ayuda o información inmediata llame al centro de recursos para la agresión sexual de condado de king la línea de recursos 24 está en tu pantalla hay una de la policía estatal de washington daniel mosqueda gracias por acompañarnos gracias a usted para ojalá que se encuentren todos muy bien primero a dónde fueron los robos de coches y qué tan peligrosos son los incidentes sí bueno muchísimas gracias por la oportunidad de advertirle a nuestra comunidad de habla hispana efectivamente el 15 de septiembre también incluso el 17 de septiembre recibimos reportes de víctimas en la interstatal 5 cerca de ferro way y pipe donde personas en una suv blanca golpeaban al coche de la víctima se orillaban al costado de la carretera de la interstatal y los robaban a con armas de fuego estos incidentes se están volviendo más comunes en nuestro estado ahora fíjese que no estos incidentes típicamente no ocurren mucho en el estado de washington pero como es un incidente que puede tener una potencial muy trágica queremos anunciarle a todos los conductores del estado de washington específicamente si conduce en la interstatal 5 estas personas usaron violencia con una de las víctimas la golpearon y en los tres incidentes que ocurrió le robaron los carros a las víctimas que recomiendas a la gente si están en una situación como esta bueno el washington state petróleo le recomienda a las personas si está involucrando un choque especialmente si es un golpe por atrás en la noche donde está oscuro hay que buscar un lugar público donde hay luz para poder partearse verdad así ustedes miran que las personas que les pegó en su vehículo tienen máscaras o están portando armas no se paren con ellos no se salgan de su vehículo hay que salirse de esa situación conduciendo y llamándole al 911 acuérdense están exentos pueden usar su celular y manejar para reportar un crimen en progreso patrullero daniel mosqueda muchas gracias por tu tiempo después de varias reuniones a discutir la posibilidad de cierres de escuelas el distrito escolar de seattle canceló reuniones futuras el superintendente brent jones envió una carta por correo electrónico sobre los cambios jones dijo que me estoy tomando más tiempo para reflexionar sobre planes para traer una recomendación de consolidación este octubre el superintendente explica que la acción a cerrar escuelas es muy seria los planes originales fueron creados para ahorrar más de 25 millones de dólares la primera opción sería cerrar 21 escuelas y el segundo plan sería cerrar 17 escuelas el distrito anunciará un horario de nuevas reuniones muy pronto habrá un mercado agricola de cita en el y mca de mac griffin este evento es el miércoles el 2 de octubre entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche los niños tendrán 5 dólares al comprar comidas saludables también habrá actividades de salud se aceptan snap y snap market match ahora esto es tu pronóstico por meteorologa ashley ruiz hay posibilidad de lluvia el martes y el viernes tendremos temporadas más fríos en los 60 y los 40 grados una nota más de deportes la federación internacional de la asociación de fútbol anunció que lumen field fue seleccionado como una de las sedes de la copa mundial de clubes de la fifa 2025 queremos escuchar de la comunidad envíanos un correo electrónico a noticias a king five punto com con eventos y historias en la comunidad para ver más noticias ir al sitio web king five punto com slash cinco cosas estas son cinco cosas a saber de king five esta semana gracias por acompañarnos yo soy farah jadren espero que tengas una semana muy positiva no 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 no